Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty. Hoy les tengo el gran unboxing de este paquete de tres personajes de los X-Men, figuras de Marvel Legends. Acá tenemos a Storm, a Forge y a Júbilo o Jubil, como le quieran llamar. Y esta es la versión del 60 aniversario de X-Men. 60 años de estos tremendos personajes. Y una de las razones principales por la que compré este paquete de tres es acá por Storm, Tormenta, esta versión en el pelo corto. Hay una versión que tiene ahí su mohawk que algún día me gustaría conseguir. Y también las he comprado porque estas versiones de los X-Men vienen con este tremendo uniforme amarillo y azul que se ve muy chévere. Yo ya tengo acá el Wolverine que llegó en el Wave del Dark Phoenix. Estas figuras vinieron ahí en ese paquete retro clásico. Entonces dije, bueno, ya que tengo este Wolverine, voy a tener que coleccionar acá a estos figurones con el mismo uniforme. Y estas figuras vienen con algunos accesorios. Y déjenme mostrar un poquito más del arte de esta caja acá al lado. Tenemos a las tres figuras. Y por acá atrás tenemos a las figuras en las versiones de los cómics. Ahí, qué gran arte es esto. Me gusta mucho. Acá. Ahí están las licencias y todo eso. A ver que no haya nada ahí adentro. A ver, nada. Y entonces vamos a sacar a las grandes figuras. Y ahí están. Me han venido completas. Eso creo. Entonces vamos a sacar una por una ahí para que la puedan apreciar. Y entonces vamos a empezar acá con júbilo, júbil. Y a primera vista como que ya le veo ahí algunas fallas. Pero vamos a empezar acá con lo que me gusta que obviamente es el esculpido del rostro. Muy buen trabajo han hecho ahí en ese sentido. El diseño del traje, los colores, la pintura se ve muy, muy chévere. Pero una de las fallas más grandes creo que es acá. No tiene articulación acá en lo que es acá el hombro y el brazo. Y eso creo que es una falla de producción. Todas estas figuras de Marvel, Marvel Legends, de X-Men, de Retro, todas. Viene acá con articulación. Déjenme mostrarle acá, por ejemplo, al Wolverine. Que acá la tiene, por ejemplo. Y ya voy a traer la otra figura de júbilo que tengo. Y también tiene esa articulación. Entonces me parece muy raro que no. Pero aparte de eso, la figura se ve bien. Es una figura pequeña. A ver, vamos a medirla. Y júbilo está en sus cinco pulgadas y media y un poquito más. Entonces sí, yo creo que lo mejorcito de esta figura es ahí el esculpido de ese rostro en esta cabeza. Porque acá tenemos otra que ya vamos a mostrar. Entonces vamos a ver qué tal se mueve esta figura. A ver, sí, acá las piernas. Fastidia un poco acá por esta parte, acá este diseño de esta figura. A ver, ahí se mueven las piernas. Acá los muslos se doblan. A ver qué tal se mueven acá los pies. Sí, sí se mueve esa parte muy bien. La cintura, no, pero el pecho sí. Y a ver esos brazos. Toda esta parte de acá, si se mueve bien. El problema más grande es acá esto. Y bueno, dependiendo de la pose, para esta figura de repente no va a ser mucho problema. Y, ah, verdad, no les dije cuál era el segundo problema que encontré. Es acá cómo se ve por atrás la figura, cómo se ve de costado esta parte acá en el cuello. Y obviamente eso lo quieren, yo creo, para que pueda mover la cabeza bien. Pero obviamente esto de acá no se ve muy chévere, que digamos. Y me encanta mucho ahí su cinturón, que lo traen todas las figuras. Un bonito ahí color rojo y negro con el simbo, con la X. Y acá podemos ver detalles, por ejemplo, en los guantes. Y no hay ahí detallitos por el uniforme, no veo más. Hay bastante detalle en lo que es su cabello, ahí su pelo. Muy buen trabajo, por eso digo que han hecho ahí con los esculpidos de la cabeza del rostro. Entonces déjenme mostrarles lo que trae acá la figura. Y ahí tenemos la otra cabeza ahí que está mascando su chicle. Le está haciendo un globito ahí, también bien detallado. Ahí tiene sus aretes, muy chévere. Tiene acá sus lentes. Son clásicos ahí del personaje. Hay sus tremendos lentes rosados. Viene con un par de manos haciendo puños. Y por último acá tenemos los efectos de los poderes que puede utilizar con estas manos ahí que las tiene abiertas. Entonces vamos a ver qué tal se ve ahí primero con sus poderes y después le cambiamos otra cosa. Entonces primero decidí ponerla en esta misma pose que vemos acá en la caja. Y acá la tenemos a júbilo, ahí con su otra cabeza, mascando chicle, haciendo su globito. Y también, como les dije, el esculpido de ese rostro se ve muy chévere. Obviamente no es mi favorita de estas tres, pero ahí se ve cool. Ahí en una pose sencilla que podemos ver ahí en la caja. Pero hagamos una pose más, ¿sí? Ahí la otra pose que tenemos en la caja también. Hagamos eso. Entonces acá tenemos a júbilo en otra pose que hemos encontrado en la caja. Le hemos puesto uno de los efectos de los poderes. Le hemos cambiado de manos. Le hemos puesto ahí los puños. Le hemos puesto ahí sus tremendos lentes. Se ve una varaz como parte de este trío. Está bien. Obviamente no es perfecta, no es mi favorita. Pero ahí cumple como uno de los X-Men con estos uniformes nuevos que están muy chévere. Y bueno, contento de que esté en la colección. Y entonces ahora acá tenemos a Marvel's Forge. Esta figura se ve chévere, pero como me hubiera gustado que manden a Bishop. Ahí es un gran figurón que también tiene un arma parecida a esta. Pero acá está la gran figura. Esta figura tiene un buen diseño. Me encanta acá su pierna metálica. Tiene bastante detalle. Está muy chévere. Esta figura acá también tiene una especie de chaleco ahí para guardar sus cosas. Gran detalle. También ahí tiene unos bolsillitos muy chéveres. No sé aún si podemos guardar el arma. Ya vamos a probar. Y ahí está la figura. También gran diseño. Buenas proporciones. Tiene detalles de los músculos. Esta figura. Acá tiene sus abs y todo eso. Y también tiene un gran esculpido de rostro. Ahí sus tremendos bigotes. Tiene una cinta ahí amarrada en la cabeza. Una cinta roja. Tiene su pelo largo. También está bien detallado. Vamos a medir esta figura. A ver. Que está en sus siete pulgadas y media. Acá Forge. Y sí. Buen diseño. Grandes proporciones. Como les digo. Tiene el mismo uniforme que las otras dos figuras. Amarillo y azul. Gran pintura. Una vez más tengo que repetir. Me encanta mucho ahí el cinturón rojo con negro. Con el símbolo de los X-Men. ¿Y qué tal se mueve esta figura? Sí. Esta se mueve mucho mejor que Júbilo. Ahí podemos ver los pies, las piernas, los muslos. Y yo había mencionado este detalle en otras figuras. Que esto se mueve y eso me fastidia. Esto está ahí bien pegado. A ver la cintura. Sí se mueve la cintura. El pecho. A ver esos brazos. A ver. Uy. Está durito. Está durito ahí por el frío. Ahí sí se mueve bien. Acá podemos mover esta articulación que les dije que Júbilo no tiene. Ajá. Está perfecto. Y esa cabeza. A ver. Fastidia la colita. Ahí o la cinta. No. No fastidian. Entonces. Dejen de mostrarles lo que esta figura trae. Y es simplemente acá unas manos haciendo puños. Y su tremenda arma. Que obviamente es como lo vamos a estar posando. Su arma acá también está bien, bien detallada. Se ve súper cool. Entonces vamos a ponerle su tremenda arma acá a Forge. Y entonces acá tenemos a Forge. Le hemos puesto ahí su tremenda arma. Y se ve un barás. Se ve súper cool. Yo creo que el arma no tiene nada ahí. Ningún peg. Para poderlo conectar acá atrás. Y es una lástima en verdad. Hubiera sido chévere que lo podemos posar ahí con su arma atrás. Y él haciendo puños. Obviamente yo voy a dejar la figura así. Porque así se ve increíble. Increíble. Muy contento de tener este gran personaje. Entonces ahora. Acá por último vamos a pasar a Tormenta Storm. Y también se ve súper cool. Ahí con este uniforme. Está bien, bien detallada. Y una vez más. Lo más chévere acá podemos apreciar. Es el esculpido. Y detalles en la cabeza y en el rostro. Miren sus tremendos aretes. Y su pelo blanco también está bien detallado. Muy chévere. No sé si me hubiera gustado que venga con una cabeza extra. De repente ahí sin que tenga los ojos blancos. Pero igual se ve increíble esta figura. También tiene grandes proporciones. Y de tamaño está en sus 6 pulgadas exactas. Y qué tal se mueve esta Storm. Que por todo el cuerpo ya no tiene más detallitos. Simplemente es este tremendo uniforme amarillo y azul. Y con su tremendo símbolo. Entonces a ver qué tal se mueve esta figura. Ahí esas piernas. Muy bien. Lo mismo acá. Esto de acá no se mueve. Y eso se agradece. Podemos mover ahí los muslos. Y a ver la cintura. La cintura no. Pero el pecho acá sí se mueve muy bien. A ver esos brazos. Muy bien acá. Las manos. Y esta figura sí tiene acá la articulación para mover acá. Que júbilo no trae. Que eso es una de las cosas que me ha fastidiado. Acá por ejemplo Tormenta también se ve mucho mejor. Ahí de costado. No perfecto. Pero se ve mejor que júbilo. Ahí acá en esta parte de acá. Ahí pueden apreciar esos huequitos que quedan. O se ve medio raro ahí. Y hablando de eso. A ver qué tal se mueve la cabeza. También se mueve muy bien. Y ahí está la gran figura. Se ve muy chévere. Súper contento de tenerla en colección. Y esta figura viene con un par de manos extras haciendo puños. Y una con sus poderes. Con los efectos de las energías. Ahí sus rayos. Muy muy chévere. Entonces lo primero que vamos a hacer es. A ver vamos a posarla acá como se ve en la cajita. Una de las poses. Ahí está con un brazo acá. A ver déjeme ver bien. Y esta es una de las poses. Con las que viene la caja. Se ve súper cool. Sí me gusta mucho como se ve así. Pero vamos a cambiarle a ver ahí algunas cosas. Vamos a ponerla ahí con sus puños. A ver qué tal se ve. Y entonces acá tenemos a Storm. Le hemos puesto ahí sus manos haciendo puños. También se ve una badass. Así. ¿Sí o no? Gran figura. Gran personaje. Que es Storm. Y como les digo ya me gustaría conseguir la versión que tiene ahí el Mohawk. Muy pronto. Entonces vamos a hacer un cambio más de manos. Hagamos eso. Y entonces acá tenemos a Storm. A Tormenta con sus poderes. Y así se ve espectacular. Así es como la vamos a posar en su display. Se ve increíble. Gran figura. Yo creo que valió la pena comprar este paquete de tres. Simplemente por esta figura. Simplemente por esta figura. Y bueno. Son tres figuras que ya tienen este gran uniforme. Que en verdad me llama mucho la atención. Me gusta mucho cuando las figuras tienen uniforme. Especialmente si son un grupo como los X-Men. Y si ustedes no saben. Una de mis películas favoritas. O mis superhéroes favoritos. En verdad yo creo que son los X-Men. Y ahí está la gran figura. Totalmente recomendada esta figura. Entonces ahora. Acá tenemos a Jubilo. O Jubil. Como le quieran llamar. Al lado de mi otra versión de Jubilo. La versión del VHS. Y yo creo que les dije que esta versión del VHS. Si tiene la articulación ahí entre el hombro y el brazo. Pero tampoco la tiene. Eso fue un error mío. Discúlpenme. Ahí está la gran figura. Las dos se ven muy chéveres. Yo creo que me quedo con la versión VHS. Me gusta más el diseño clásico. Esta versión también viene ahí con la cabeza extra. Ahí mascando chicle. Haciendo su globito. También viene ahí con sus tremendos lentes. Viene con un par de versiones creo. Las dos se ven muy chéveres. Pero yo creo que me quedo con la versión VHS. Entonces ahora acá tenemos a Forge. Al lado de otros personajes. De otras franquicias. Otros universos. Otras marcas. A la mano derecha lo tenemos. Al lado de Cyborg. La versión de la película. La Liga de la Justicia. El Slider Cut. Figura de McFarlane Toys. Y a la mano izquierda. Lo tenemos al lado del Death Watch Commander. De Star Wars. Esta figura es de Hasbro. Es de la misma marca. Porque también Marvel Legends es de Hasbro. Y esta figura también tiene su tremenda arma. Es un poco más pequeña. Está en sus cinco pulgadas y media. Mientras que Cyborg. Si está en sus siete pulgadas. Y entonces acá tenemos a Tormenta. Al lado de mis otras versiones de Tormenta. A la mano derecha la tenemos. Al lado de la versión VHS. Una versión que me gusta mucho. Está muy detallada. También viene con esos efectos de energías en la mano. Y a la mano izquierda la tenemos al lado de la versión con el traje negro. Esta es la versión que viene en el empaque retro. El diseño y pintura de esta figura me gusta mucho. Lo que sí me fastidia son esos efectos que no se ven bien. Que se caen. También me hubiera gustado que sea como las otras versiones que ya la tienen pegada a las manos. Yo creo que de estas tres versiones hay un empate entre la versión del traje blanco. La versión VHS. Con la versión nueva del traje amarillo y azul. Y entonces acá tenemos a estas tres figuras de los X-Men. Figuras de Marvel Legends. Que vienen ahí con su uniforme amarillo y azul. Que se ven muy chéveres. Estas figuras son de la serie del aniversario número 60 de los X-Men. Y sí, estoy muy muy contento con las figuras. Especialmente con Tormenta y con Forge. Jubilo es la figura que más problemitas le he encontrado. Pero igual yo creo que vale la pena este paquete de tres. Por Tormenta y por Forge. Que están muy muy chéveres. Yo creo que sí recomiendo este paquete de tres. Si es que quieres completar a todos estos X-Men que vienen con este uniforme nuevo. Entonces bueno, no se olviden de suscribirse, de comentar, de darle like. Acuérdense, estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego. No soy Marty. Hasta la próxima. morった. Al Cotton. No soy française. No soy Snaf. Y responsibility va tener cinco manitos. Lo en el viejo rappelle. Lo arruge. que es falta para entrar en la tierra. Por favor. Y kötima. Solo sobre mamitura,